Beatles. Así es, bueno, pues ¿Por qué? Bueno, pues les dije que pusieran lo que más les gustaba aquí, a tu equipo, y me pusieron esto, que es maravilloso. Es flauta transversal, Horacio. Flauta de pico, flauta de pico. Flauta de pico como la que usan en las escuelas. Es el mismo instrumento que Hitler introduce en las escuelas de la Alemania en los años 30 y que se adapta a México en 1970 y cacho. Y que por eso yo tuve contacto con un instrumento musical hace 40 años. O sea, es un instrumento contemporáneo, la flauta. Es un instrumento barroco. Es un instrumento barroco que cayó en desuso en 1750 y que se empezó a volver a usar a finales de 1800 y que Hitler pensó, pues un Volkswagen, pues un Volksinstrument y le dio el Volksinstrument. O sea, un instrumento para el pueblo. Sí, y por eso lo adaptó a las escuelas. Lo empezaron a enseñar en las escuelas de la Alemania nazi, que pues era obviamente la colectividad alemana de los 30 era de miedo, ¿verdad? Y cuando se adapta aquí a México como tantas cosas. ¿En qué se usa la flauta de Pico en concierto y esto? ¿No tienes un concierto por ahí? Mira, fue el primer instrumento con el que tuve contacto. Me di cuenta que era yo muy talentoso, muy talentoso. A los 11 años, en primera secundaria. Luego una compañerita que estaba en la secundaria conmigo aquí en la 35, en Coyoacán. Ella tocaba el piano y me llamaron a oírla y nunca había oído Mozart. Y en el momento que oí Mozart, me enamoré perdidamente de la música clásica. Y no quise hacer otra cosa más que esto. Y ya, nada más. A partir de los 11 años me volví el más freak de la música clásica. Y yo quería estudiar piano por el ejemplo de mi compañera. Pero pues mis papás me mandaron a volar porque mi casa no venía para comerme, no es para comprar un piano, ¿verdad? Y pues no era una carrera decente, era una carrera... Era una carrera que iba... Que podía estudiar después de estudiar una carrera decente. Pero luego te volviste estrella pop, además, ¿no? Pues mira, dijéramos que después de muchos años ya empiezas a hacer lo que se te dé la gana. Cuando tienes una solvencia artística ya te respaldan nada más. Obviamente tienes que ser... O sea, mira, la vida la tienes que ver a largo plazo o estás fregado, ¿no? Estás jodido, dijéramos. O sea, si tú ves tu carrera como un fuego fato donde vas a ganar millones de dólares o vas a ser famoso de la noche a la mañana, pues ya te fregaste. O sea, no hay big bro, no hay estos lanzamientos tan rápidos que implican una presencia razonable a largo plazo y que impliquen una superación personal. Entonces, si lo quieres hacer así, entonces lánzate con uno de estos concursos y en cinco años ya estás out, ¿verdad? Entonces, bueno, yo llevo 40 años de carrera, llevo haciendo muchas cosas y llevo estudiando y estudiando y estudiando. Soy un estudioso de la música. ¿Sigues viviendo en México? Sí, ¿cómo no? Pues es una maravilla vivir aquí. ¿No te han ofrecido vivir en Alemania, en Austria? Mira, me hubiera podido quedar cuando fui a estudiar a Holanda, ¿no? Fui a estudiar a Holanda, acabé a los 21, ya era yo asistente en las clases de técnica de mi profesor porque era yo muy picudo para la técnica, pero yo tenía que venir algo a hacer aquí, ¿no? Cuando llegué aquí en 1985, me dijo, después de vivir en la democracia imperfecta, pues eso de la dictadura perfecta no lo inventó Barrio Llosa. Yo lo descubrí cuando llegué a México en 1985 después de haber vivido allá en Holanda. Y bueno, no te puedes imaginar el balde de agua fría que fue, pero dije, aquí me tocó vivir y aquí tengo que hacer algo. Aquí hay posibilidades de hacer algo en Europa. Ya todo está hecho, todo está descubierto. La gente aquí es maravillosa, es muy sensible a la música clásica. O sea, realmente puedes evangelizar con cultura si quieres y si le convenería al gobierno, pues ya hubiéramos evangelizado con esto, con cultura y con arte y con todo. Pero descubriste la manera de convertirte tú en un personaje para la gente. O sea, eres además Horacio Franco, el flautista mexicano, labreado en todas partes, pero además eres esa estrella pop que sale semidesnudo en las revistas con tus tatuajes. Yo me acuerdo haber abierto las páginas de una revista de un periódico y estabas desnudo ahí. Ah, bueno, fue sobre el voice entonces cuando cumplí 25 años de carrera. O sea, ¿cómo se te ocurre decir? Yo soy un flautista de concierto, voy a salir en el voice alto. ¿Sabes qué? Pues sí, porque tienes que romper también con ese estigma de que la cuestión del desnudo, la cuestión de ser gay, que la cuestión de... O sea, no implica ser una persona que no se sirve para nada, hombre. O sea, ni de ser un artista que era psicótamo. Espera, espera, todo eso se puede romper. Claro. Pero no necesitas aparecer encuerado en las páginas de una revista para eso. Bueno, pero pusieron que eso porque no... Creo que es un gusto que te has dado tú. Mira, sí, porque finalmente... Obviamente las estrellas porno no tocan a Bach. Pero yo sí soy... Yo podría haber sido una estrella porno que toca a Bach, pero toco a Bach nada más. Y así algún día... Esa es la declaración de... Yo podría haber sido una estrella porno que tocara Bach, pero solo tocó Bach. Ahora, si me fuese una estrella porno, pues ya lo pensaré. O sea, por no dejar. O sea, por no estaría porno, por no dejar. Oye, pero aún así, esa es como la teoría. O sea, una persona puede tener gustos personales y deseos personales, incluso ser un poco exhibicionista. Sí. Que es mi profesión. ¿De qué me encanta por eso? Es mi profesión. Este... Pero al mismo tiempo ser un gran flautista de concierto. Y eso es... Está peleado, ¿verdad? ¿Verdad que no? No, en absoluto. Y por eso Horacio Franco va a celebrar sus 40 años de carrera en Bellas Artes. Sí, que fue el primer lugar donde toqué mi primer concierto de solista. Y por eso cada cinco años lo he celebrado. ¿A qué edad empezaste tu carrera? No puedes decir tu edad, ¿verdad? No, sí, claro, ya 54 años. Faltan seis para la credencial. Entonces, a los 14 comenzaste a ser el flautista. Dijéramos que a los 11 empecé a tocar la flauta. A los 13 me metí al conservatorio. A los 14 de mi primer concierto de solista. Yo me sentía, ¿sabes qué? René, me sentía en la trompa del tren. O sea, yo tenía que hacer lo que mi vida me indicaba que sea. O sea, a los 7, a los 11 años descubro que soy músico y descubro que soy gay. Sin ningún arrepentimiento... ¿A los qué años? A los 11. O sea, descubro mi identidad, mis dos identidades que me dieron finalmente la fuerza para decir, ¿sabes qué? Este soy yo y me vale gorro. O sea, mis papás se pararon de pestañas cuando les dije que era gay también. Estamos hablando... ¿Con qué se pararon más de pestañas? Con lo de, oye, mamá soy gay, oye, mamá soy flautista. ¿Cuál fue la peor? Casi me dio las dos rosas, señor. Soy gay. 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 Y a los 14, precisamente, le dije que yo era yo gay. Y, bueno, se morían de... O sea, era una enfermedad en esa época, según la Asociación Norteamericana de Psiquiatría. O sea, casi me querían poner antiputín comprimidos para poder quitarme la... Esos son contra los rusos. Esos son unos comprimidos que se usan contra el presidente ruso. Pero, bueno, no sé por qué los mencionas ahora. Pero ahora vas a celebrar en Bellas Artes tus 40 años de carrera. ¿Qué día va a ser esto? El 14 de abril a las 7 de la noche. 14 de abril, 7 p.m., Horacio Franco. Que además tiene sus redes sociales, donde se pueden divertir mucho, porque el hombre es divertido. Horacio Franco flautista en Facebook y en Twitter, arroba Horacio Franco. ¿Y cuánto tiempo pasas en el gimnasio, Horacio Franco? Una hora diaria. Así de rutina, seis días a la semana. Pero, ¿te estás...? ¿Sabes qué? Pues es que, mira, te voy a decir por qué me cuida tanto. Claramente no es lo mío, ¿eh? ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué me cuida mía? Me cuida por tres razones que siempre anuncio. Primera, por salud, porque tengo una herencia genética directa de mis papás y mis hermanos, ¿eh? No estoy hablando de mi tía abuela, no, no, no. Mis papás, diabetes, demencia, presión alta, artritis reumatoide degenerativa, enfermedad del corazón. ¡Chale! Y este, ¿y qué otra me faltó? Ya ni me acuerdo cuál me faltó, pero bueno, me faltó una por ahí. Este, entonces, ya con eso tengo cáncer. También, no sé, yo nunca he tenido cáncer, pero yo con eso, por salud, me cuido muchísimo. O sea, todas esas enfermedades, incluye el cáncer, no digas tengo cáncer. No, no digo, no, no, no. Tengo el cáncer en mis genes, dijérame. En la genética de tu familia hay casos. Sí, directa, directa. Así yo siempre toco, no, siempre todos los días toco una flauta, por esto con madera. Exacto. ¿No? Luego, por salud, por vanidad, porque soy vanidoso y eso, pues, no tiene ningún... No, eres vanidoso, Horacio Franco, no es cierto. ¿De dónde sacas eso? Por el amor de Dios, no se te nota. Y por mercadotecnia, porque la mercadotecnia... Exactamente. Además, o sea, tú has usado este tema de tu vida personal y tus cosas por mercadotecnia. O sea, eres un ejemplo de que eso también puede usarse para llevar a la gente a escuchar un concierto. Por supuesto. Este no es la flauta, ese es el cómodo. No, pero eso es lo que dirijo yo, ¿no? Es música... Yo me convertí en director, sí. El concierto de Bellas Artes va a ser acompañado por Capela Barroca de México, que es una orquesta y un coro barrocos que fundé yo hace 25 años. Empecé a dirigir hace 25 años, que este año cumplimos 25 años, vamos a celebrarlo también. Que bueno, me dedico a música sacra de este tipo y me dedico a, bueno, a tocar danzones, los Beatles o cualquier otra cosa. Hacer crossovers con Regina Orozco o con Natalie Lafourcado, con indígenas mexicanos también lo he hecho en la India, con flautistas en la India, ¿no? Mira, por ejemplo, son Rigoletito que estamos oyendo aquí. Puedo hacer ese tipo de música, pero lo mío es Vivaldi, que voy a tocar ahora en Bellas Artes. Debe ser siete conciertos de Vivaldi así al hilo. Bueno, en este orden, primero calidad, después exhibicionismo para mercadotecnia y tercero, para generar a través de eso la cita de la gente interesada en ver ahora su Franco con la música. Al final eres un medio, eres un medio para conectar a Vivaldi con la gente. Claro, hay compositores vivos y muertos y bueno, es lo que me he dedicado a ser. Lo que pasa es que el business de la música clásica, ustedes todos sabrán, es un business muy clasista todavía. Es un business muy que es que para conocedores cuando realmente los conciertos más impresionantes para mí que he dado no son nada más en el Cardi y Joro, en la Filabónica de Berlín o en la nueva sala de música de Amsterdam donde he tocado varias veces. Pero es, por ejemplo, pues en El Hoyo, en Iztapalapa, ahí en un barrio que se llama El Hoyo, donde me tuvieron que llevar con policías así para que, o sea, porque hay que tener mucho cuidado. Pero imagínate lo que le das a la gente ahí tocando las música. Pues algo de eso en Bellas Artes, 40 aniversario de Horacio Franco, 14 de abril.